El gerente del hospital de Puerto Merizalde está consternado ante la situación que hoy se evidencia en dicho centro hospitalario y la determinación que han tomado los trabajadores en realizar una asamblea permanente, pues aduce que son circunstancias que se pueden dialogar y así poder dar una solución de una manera más asertiva. Hemos venido pasando una crisis no solamente en el hospital, la crisis hospitalaria generalizada por la pandemia. Cuando se manifiesta dando esas afirmaciones, yo las considero erróneas, de que no hay insumos en el hospital, cualquiera que hemos dado o escucha se ve grave, pero es totalmente falso. Es normal que dentro de una institución de salud se agoten algunas existencias de insumos y medicamentos. En este momento el hospital tiene medicamentos, tiene insumos, pero existe falta de algunas existencias que se están gestionando para eso. El gerente del hospital San Agustín de Puerto Merizalde asegura que a la fecha durante su administración no les adeuda un peso por concepto de salarios o acreencias laborales. Existen unas situaciones donde su primer punto que ellos expresan, pues me preocupa porque hacen parte del hospital, donde ellos expresan que están exigiendo unas acreencias del 2012. A mí sí me sorprende que desde el 2012 ellos hagan este tipo de reclamaciones en este momento. Pero bueno, esa es la realidad y pues existen pues otros puntos que ellos expresan ahí. En este momento no se le debe salario a los trabajadores, efectivamente el mes de enero pues corre, producto de que a nosotros nos hacen el giro directo en enero, los primeros días del mes de febrero, pues estamos esperando el giro directo para pagar el mes vencido. Pero en este momento creo que somos el único hospital, lo puedo decir con todas las letras, que no debe salario a los trabajadores en este momento de Merizalde. Todos los trabajadores están al día con su salario. Explicó también que es normal que en los hospitales se acaben algunos insumos para la atención de los usuarios, pero es un tema que ya se está trabajando para suplir la necesidad. Puntualizó que se está concertando la contratación para poder retirar los residuos hospitalarios que aún hay en el hospital. Por ahora se está trabajando en todos los documentos necesarios para poner en funcionamiento la lancha hospital con las entidades correspondientes. Mientras tanto se está haciendo el traslado de pacientes en caso dado en otras embarcaciones y el costo es asumido por el mismo hospital.